Buenos días, bueno son las 8 de la mañana, sí las 8 y 20 y bueno toda la noche ha estado lloviendo, parando, lloviendo, parando esta mañana también ha llovido pero ahora mismo ha parado, nosotros hemos dormido aquí debajo de este techo que ahora está la tiendecilla del señor montada pero antes no estaba, había un hueco libre así que hemos dormido ahí, ya estamos listos así que vamos a seguir bajando enseguida vamos a llegar a una ciudad o pueblo grandecillo y nada a seguir pedaleando, estamos en la prefectura de Niigata que pasamos la frontera con Fukushima ayer pero vamos a estar muy poquitos días aquí, dos, tres como mucho y ya pasamos a la siguiente, venga, vamos allá, a ver si no nos hace mucho frío hoy llevamos ya una hora y media pedaleando, son las 9 y media creo, la de menos cuarto y todavía tenemos 9 grados hace mucho frío, mucho, mucho frío, todavía está el sol detrás de esas nubes y nada seguimos pedaleando ¡Y como a la ep! ¡O指 Governor Lee, se quiere ver el día, la amiga próprios los tiráb greater ¡No, de plenar! ¡No, de plenar! ¡No! 예, eso es lo mismo que hay que ser enfrentado Lessons ale 002 Hemos llegado a este parque barra camping a la orilla de un río y aquí en el edificio de allá al fondo es un onsen, aunque nosotros nos hemos limpiado de una manera más rudimentaria, pero aquí en el parque hay otra cosa que os voy a enseñar ahora y es un onsen de pies donde nos vamos a calentar, bueno a ver ya está, me voy a calentar los pies que los tengo congelados de todo el día, que he hecho un poco de fresco, a gustísimo. Vamos a coger agua con la ducha y ahí nos vamos a dar un duchazo, super bien, el agua a 47º. ¿Qué tal? Buenos días, ya ha llegado el invierno, como podemos ver aquí, esto de aquí es hielo, está toda la campa congelada, están todas las hojas congeladísimas, todo lleno de hielo, los bancos llenos de hielo y es que esta noche cuando nos hemos levantado eran las 2 y ya había menos un grado y a las 4 así ha hecho más frío todavía, o sea que menos 3 grados casi seguros que ha hecho. Pero bueno, está el cielo despejado, estamos esperando que venga el sol y nos caliente un poquito y vamos a desayunar, mientras nos tomaremos un café y un té calentito para entrar un poco en calor. ¡Ay, qué frío! Y hasta aquí el vídeo de hoy, y es que llevábamos unos días bastante cansados, tanto física como psicológicamente, y además el frío estaba haciendo mella, entonces estábamos pensando a ver de qué manera podíamos parar unos días a descansar sin demasiados costes y de una manera productiva. Cuando de repente recibimos un mensaje, un mensaje especial que nos ofrecía todo esto. ¿Cómo? Ah, tendrías que esperar el siguiente vídeo. Y para no perderte el siguiente vídeo, haz el favor, por favor, de suscribirte y también darle a la campana, y comentar, y darle a like, y buscarnos en Instagram, y en Twitter, y meterse a la página, y mirar los blogs, y ya vale. Los blogs en general. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!